Hola, soy José Miguel Gil, presidente de la Asociación Española de Coaching. En esta ocasión estoy aquí para invitaros a participar en el próximo Encuentro Mundial de Coaching y Liderazgo que se va a celebrar en la ciudad de Bogotá del 18 al 20 de septiembre. Será un placer visitar Colombia para trasladaros la perspectiva europea del coaching, conversar con compañeros de diversas partes del mundo y hablar sobre esta apasionante disciplina que es el coaching, que ayuda a liberar el potencial de las personas. Espero conoceros pronto. Recibid un cordial saludo desde España.